Luego, Angélica Palacios dijo que Sergio Sepúlveda ya no es el encargado de contenidos. ¿Tú te acuerdas que durante muchos años Sergio ha sido el encargado del contenido y tenía un peso importantísimo en el programa? Pues que al parecer ya no es él, que ya la productora tomó la decisión de que solo sea conductor del programa y que pues no está muy contento él y la productora está buscando a otra persona para que esté en ese puesto laboral. Entonces Sergio Sepúlveda. Y luego, pues miren, es que son muchas cosas, porque el capi pues también se ha vuelto viral por un video en donde se ve que está inconforme con las dinámicas que están haciendo y hay una parte en donde él dice, estamos desesperados por demostrarles que somos cercanos a ustedes. Esto se ha prestado a muchas interpretaciones. Una de ellas es de que tal vez se hizo un estudio de mercado, un focus group, y en ese focus group a lo mejor la gente empezó a decir que los sentía lejanos, que no los sentía tan cercanos, tan humanos. Están humildes, ¿no? Ándale. Y dices tú, pues tienen razón, porque a ver, Laura G, así que digas tú qué cercana es mi Laura G. Pues no. Annette Kuburu. En cambio, por ejemplo, en la enfrente tienen a Galilea. Que digan lo que digan, Galilea sigue siendo una mujer muy simpática en la televisión. Andrea Legarreta también es muy cercana. Por eso las marcas la prefieren. Andrea acaba de ser conductora de una conferencia de prensa de un concierto donde el empresario es su marido, Erick Rubín. No sabes qué padre, o sea, conduce padrísimo a Andrea, a donde vaya, ¿no? Es eso, es cercana. No la ves como de, ay, imposible acercarme a saludar a Andrea. O sea, no. Entonces el capi, pues lo ventila y todo el mundo está diciendo, pues que eso viene de tal vez este estudio en donde se dan cuenta que los de Venga la Alegría están más lejos que qué de la audiencia. Así las cosas, la audiencia no levanta tampoco. Tienen alrededor de 400 mil espectadores. Es decir, cuando viene una nueva producción, lo que se piensa es que eso se va a levantar muchísimo y que las cosas van a empezar a solucionarse y que todo va a estar mucho mejor. Pero pues el rating no, el rating no es tan bueno en este momento para Venga la Alegría. Todo esto es lo que está pasando alrededor del programa matutino de Televisión Azteca. Oye, que hablando de Azteca, nunca tocamos el tema, inicio de semana, del pleito de Wherever Tomorrow con Ricardo Salinas Pliego, ¿no? El dueño de Azteca. Que lo vetó. Que lo vetó. Se pelearon en redes sociales y Ricardo Salinas arroba a la persona que se encarga de, como del talento del grupo Salinas, diciéndole en esta compañía no es bienvenido Wherever Tomorrow. Y que nunca le, como diciéndole, ni vengas, ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Cuando, es muy chistoso esto, porque justo ocurre cuando hay rumores de que Wherever iba a Survivor México. Justo ocurre cuando, ese momento que se están peleando es cuando justo sale la entrevista del hermano de Wherever Tomorrow con Patty Chapoy. Que él sí es muy querido en Azteca. El escorpión dorado. Curioso. Que Patty no para de promocionar la entrevista. Y por un lado, el hermano está peleándose con Salinas Pliego, ¿no? Y por un lado, el hermano está peleándose con Salinas Pliego, ¿no?